Hoy, amigos, no hay intro, no hay nada, porque la verdad es que no tengo perdón de Dios. Esa es la realidad de lo que ha pasado esta season en Brawl Stars. Pero a ver, en realidad, os voy a ser muy sinceros, creo que estamos pasando ahora mismo por nuestro mejor momento en lo que es la época toda esta de YouTube, de YouTuber, de streamer, etcétera, etcétera. Estoy súper contento en Twitch, las cosas van muy bien, en el canal secundario, si no lo conocéis... O sea, si no podéis ver mis directos, mis directos están en Twitch, hoy me voy a tomar un descanso, porque sí, porque lo necesito, pero bueno, todos mis vídeos de los directos, mejores momentos y tal, los tenéis aquí, series más a mayores, más a mayores, madre mía, últimamente hablo que te cagas. Si queréis más contenido aparte de Clash Royale y Brawl Stars, y la verdad que muy bien, en Clash Royale va muy bien las cosas también, en Brawl Stars también, hemos conseguido un equilibrio muy bueno en los directos, en Instagram, en Twitter, la verdad que estoy muy contento. ¿Cuál es el problema de eso? Claro, que no tengo tampoco tiempo para todo, y la verdad es que os voy a ser 100% sincero, soy un mamerto. ¿Por qué? Muy sencillo, si no vamos para el juego, lo vais a comprobar, tranquilamente. Primero, en la tienda, chicos, si queréis poner el código WIZAC, se agradece un montón, pero no he superado a Álvaro en copas, no solo no lo he superado, sino que me saca con 1.000 copas, bueno, me saca 1.156, porque ha debido estar jugando, si hace 4 horas, porque todos los Brawlers que tenían 600 copas, que se quedaron en 575, ahora están en 525, todos estos de aquí. Es decir, que ahí he perdido 75 copas por Brawler, de ahí las 1.000 copas que me saca ahora mismo Álvaro. ¿Por qué ha sido esto? Porque Brawl Stars tiene un sistema de subida de copas bastante raro, que funciona de forma que si yo tengo 549 copas, el Brawler se queda en 549, pero si yo tengo 575, cuando empiece la season, esos Brawlers tienen 525 copas. Entonces, toca empezar de nuevo, toca volver a remar, quiero superar a Álvaro, os voy a ser sinceros otra vez, yo creo que subir a todos los Brawlers a 600 copas es cuestión de tiempo, no de habilidad, estoy convencido. O sea, tú te escondes todas las partidas en Southdown, hasta 600 copas, y acabas subiendo copas, os lo digo de corazón, por muy malos que seáis. A partir de 600 copas, lo he estado viendo, y sí que es cierto que se nota bastante el nivel. De hecho, ¿qué estamos haciendo ahora? Voy a volver a subir a todos los Brawlers que están 525, de momento 545, luego lo subir a 600, pero sí que se está notando mucho ese tema. Para que os hagáis una idea, voy a subir ahora mismo a Mortis, hasta las 545 más o menos, y luego voy a cambiar a Dynamic, para que veáis la diferencia de nivel. Quiero decir, os voy a poner un ejemplo, porque quiero ser totalmente transparente con vosotros. ¿Cómo funciona Southdown? Muy sencillo, ¿queréis subir copas? Imagínate que quieres subir a todos tus Brawlers a... ¿Cómo pega Nani? No puedo operarme con Nani. Está Piper ahí. Estoy mortísimo, soy un cazurro. Joder, la Nani esa... A ver, este mapa, la verdad que para Mortis... Aquí he sido yo mi iluminado. Pero voy a explicaros lo que quiero deciros, y luego cambiamos. Porque este mapa para Mortis no me vale, entonces voy a subir a otros Brawlers que puedo subir a 200.000 en este mapa. Voy a explicaros a lo que me refiero. ¿Sabéis qué pasa? Que me cuesta mucho explicaros lo que quiero explicaros, porque yo quiero coger cajas. O sea, mi yo me impide no ir a por cajas. Yo necesito cajas. O sea, si hay cajas, yo voy a por ellas. Y eso es así. Gracias. Me pongo otra detrás de la caja. Me llevo la caja. Uf, muerto, eh. Vale, no, no estoy muerto. Estoy muerto. No sé, tengo 9 de vida, lo estoy pensando aún si estoy muerto o no. Aquí me voy a quedar. Vale, con mis 9 de vida... Me voy a quedar aquí. Voy a esperar a que la Anita esa vaya por la caja. A esto es a lo que me refiero. Pero no te enfades conmigo, hombre. Si no, ha sido culpa mía. Va a tirar la ulti otra vez, ¿verdad? Ojo, porque me puedo escapar, eh. Ojo. Pues ya estaría. Creo que hasta lo mato, fíjate. Me ha gastado todos los básicos, así que me puedo ir. Está enfadado, eh. Y esto para curarme. Se ha enfadado conmigo el bull, eh. Vale, pues yo ahora me voy a quedar aquí. Son todos equipo. O sea, están haciendo todos equipo. ¿Qué es lo que hace la Anita? Anita, a mí me parece muy bien cagar ese equipo con la gente, pero... Que si vienes sola contra mí, te mato. Vale, pues mira. Esto es yo lo que quería enseñaros, que me voy a quedar en este arbusto hasta que acabe la partida. ¿Vale? A ver, he tenido que hacer buenos plays en esta partida para estar donde estamos. Eso es verdad. Pero voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. Porque quiero que veáis lo que es campear una partida de verdad. Y eso que esta partida no campea nada, porque me he escondido como un cerdo. Pero me voy a quedar aquí. Mira, me voy a quedar aquí. Ay, de verdad. Qué espectáculo. Me voy a morir, eh. Me voy a morir, pero... Estás viendo qué espectáculo. Tenía que matar a ese bull. O sea, no podía no matar a ese bull. Tenía que matarlo. ¿Entendéis más o menos a lo que me refiero? Creo que no se ha visto claramente lo que estoy intentando explicaros, porque es que he jugado agresivo. Es que no lo puedo... Vale, perdón, perdón. Vamos a ponernos en Muza Álvaro, ¿vale? Vamos a pensar que somos Álvaro 845. ¿Qué haría Álvaro? Ya está. Vale. Aquí. Aquí me quedo. ¿Vale? Vamos a subir copas. Para que veáis. Imaginaos que no sabéis jugar a Brawl Stars. No habéis jugado en vuestra vida. Estáis en 500 copas. Quieres subir a 600. Empieza la partida. Os metéis en el primer arbusto. Uno muerto. Normal. Normal que no me entiendas. Sí, no me entiendas. Uno muerto. Vale. De momento ya no pierdo 7 copas. Pierdo 6. Vale. Me parece estupendo. ¿Va a venir la tormenta? Todavía queda, ¿eh? Pero me voy a poner aquí. Porque tengo margen. Uno muerto. Dos muertos. De momento. Ahora ya paso a perder 4 copas. Me parece muy bien. Continuemos. Aquí estoy bien, ¿eh? Este es mi barrio. Me gusta donde estoy. La gente se pelea. Estupendo. Uno de vida. Pin, pan, pin, pan. Mira una donde estamos nosotros. Lo matamos. Dos muertos. Ya solo pierdo dos copas. Me vuelvo a quedar donde estaba. No tengo prisa. Este es mi arbusto. Este es mi barrio. El maxi quiere pegarnos. Nos vamos por aquí. Vale. No ha salido bien porque hemos matado a la rosa. Y el maxi se ha puesto pesado. No sé por qué se ha puesto muy pesado. Lo mata el brock, ¿no? No, no puedo que no. El maxi corre mucho. Sí, sí que lo mata. No sé muy bien qué pretendía el maxi se aparte de que muriésemos. Si no estuviera el brock podía escaparme hacia la derecha. Pero me tenía que haber ido hacia arriba tranquilamente antes. Pero bueno. Creo que se ha entendido lo que intentaba explicaros. Y ahora vamos a jugar ya bien porque entiendo que jugar así es aburridísimo. Spike. De mis brawlers favoritos. Gran brawler para este mapa perfectamente. Sin ningún tipo de problema. Podéis reventar tranquilamente a todo el mundo. Tenéis rango. Es un mapa muy abierto. Con las espinas revientas. No sé. Hazlo como quieras. La verdad. Aquí el gay se la ha jugado pegando ese básico a mayores. Para pegarme al principio. Yo sigo aquí zoneando. Bueno. A esto no lo voy ni a pegar. Sigo zoneando. Y le he gastado dos gadgets al león. Sigo zoneando. Y me atrevo a ir a por las cajas del medio. Porque tengo a Spike. Tiro gadget. Tiro gadget porque me permite llevarme las cajas y guardarme los básicos. ¿Vale? Y ahora zoneo a todo el mundo. Vale. La ulti de Spike es malísima. Y ojo porque esa tara. Se la ha jugado. Esa tara se la ha jugado mucho viniendo a pegarnos a nosotros. Llegamos un básico. Nos escondemos aquí detrás. Su ulti no es mala. Pero mi ulti fue anterior y mejor. Con lo cual. Una más muerta. Hay diferencia. En el mapa yo os dije que para Mortis no era. Evidentemente. Entonces se ha notado mucho. Y ahora pues a buscar gente. Yo supongo que estarán en la izquierda escondidos en alguna parte. Vale. Le hemos dado. Perfecto. El campeito. ¿Eh? ¿Es pique? Madre mía niño. Cógemela. Cógemela que llevo premio. Vale. Lo matamos. Me queda uno. Que me parece. Que es con ocho. Campeando como un león con ocho. Claro que sí. Genio. Genio y figura aquí mi amigo. Vale. Uno por aquí y otro por aquí. Gadget por si atrevo a acercarse. Uno por aquí y otro por aquí. Madre mía. Campeando como un león con ocho. Que asco me dais tío. Te lo digo verdad. La gente que hace eso. Desde todo el amor de mi corazón. Me dais asco. ¿Cómo puedes campear con un león con ocho? Con ocho. Con un león campeando. Es que. Me alegro de que te hayas muerto. Fíjate. No vendrá, ¿no? A Colt. Pelearles arriesgado. Aparte tiene el gadget para recargar sus tres básicos. Pero tampoco podemos dejar que se lleve las del medio. Como Pedro por su casa. Así que uno, dos y tres. Vale. Bastante daño. Uy, uy, uy. Que se atreve. Ahora hay que ir a por él. Con todo. Se ha motivado. Se ha motivado muchísimo. Vale. Le hemos matado al crow arriba, ¿eh? Acordaros. Para después. No, tranqui. Brox. Ya lo he matado. Hay veces cuando os ponga que no podéis dar el básico. Si lo dais un poquito después. Ese cuela. Imagínate. Yo estoy apuntando aquí. Y me pone que no puedo dar el básico. Pero si lo tiro ahora. Casi ya pasa. Justo ahí. Pues cuatro que no pasó. Pero casi ya estaba pasando. Bueno. Este chico. Él lo sabe. Yo también lo sé. Está muertísimo. Soy un Spyco 6. Tengo zoneo. Lo tengo al lado. No tiene por dónde escaparse. O sea. Ya está. Vale. Esto es un poco lo que debería ser una partida normal. En estas copas. La verdad que se nota. Cuando estamos en copas bajas. Porque es una diferencia de jugar. Mira. Mira eso. Dios que es asqueroso. Vale. Me has tuneado. Muy bien. De verdad. Qué asco de gente. Tío. Corre. Corre. Ese te lo comes. Y ese también. Y este va con regalo. En fin. Vamos a dejar a Spike en 545 copas. Si gano esto. Pero sí que es verdad que he notado mucho. En plan de. Lo de jugar con Pythor. Para subirlo a 800. El tema del auto aim. No sé si habéis fijado. Que no hemos vuelto. No hemos vuelto a utilizar el auto aim. Prácticamente nunca. Y eso lo he notado muchísimo. A la hora de jugar. En plan. Que hemos mejorado. Una barbaridad en ese sentido. Y estoy muy contento con ello. No. No me voy a. No os voy a engañar. Estoy muy contento con ello. ¿Quién puede jugar que esté así rotillo en este mapa? Eh. Mira. Vamos a hacer una cosa. Para que veáis la diferencia. Vamos a pillar a Dinamo. Vamos a pillar a Dinamo. Que en 625 copas. 100 copas más. Recién empezada la season. Tenías que haber estado por lo menos en 650 copas. La season pasada. O sea. Aquí. Es una partida completamente diferente a lo que acabamos de ver ahora. Pero completamente diferente. Aquí la gente juega muy bien. Este mapa para Dinamo es demasiado grande. No sé que pretende hacer la B. Pero. Vale. Estabamos lo que queríamos. Me curo. No me va a dejar pillar la caja simplemente. Y yo ya tampoco. Me ha pillado, eh. Es que tiene más rango. Bueno. Tiene el mismo rango que yo. De campeito en campeito. Y toco porque me toca. Me mato, eh. Vale. No. Counter de Dinamite. Están mortísimos. Mortis es hard counter de Dinamite. Ya lo sabéis. No le podéis hacer absolutamente nada. Y así. Bueno. Son seis copas que me llevo en estas copas. Así que. Ni tan mal. Pero ya habéis visto. Es una partida completamente diferente. Hay nivel. La gente se respeta muchísimo más. Nos hacen tonterías. Vamos a pillar a nuestros amigos del favorito. No es muy bueno en este mapa. Porque es un mapa muy amplio. Pero. La gente suele jugar cosas de rango. De hecho. Este es un mapa para subir a Piper. La verdad. Pero bueno. Como estamos en copas bajas. Yo creo que me lo puedo hasta permitir. No. 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 De hecho. Fijaros que acabo de hacer algo que nunca harían 575 copas. Que es pelearme con una Shelly. Siendo una Vivi de cerca. Pero bueno. Como estamos en copas relativamente bajas. Pues me la juego un poco. Le peleo. A un arriesgo de que sé que me puede matar. Ojo. Porque este Bull. ¿De verdad no le vas a pegar al Brock? Madre mía. El Brock me pega a mí. No al Bull. El Bull se va a morir seguramente. Yo creo que me muero aquí. Fíjate. Nada. La he pegado con el auto aim. ¿Qué pasa, Sprout? Me va a matar al Sprout. Porque a lo mejor si no me mata el Bull. No apetece. ¿En serio? El Bull no le ha pegado ni un básico al Sprout. Ni uno, eh. Ni uno, tío. Ni uno le ha pegado al Sprout. Me lo has pegado todos a mí. Tenía que haber seguido a ese Sprout por la tormenta, tío. O sea, digo yo. Vale. Se va a morir ya porque el Bull le pega a algún básico. Que va, que va. Han venido los dos a por mí como... Vamos, escúchame. Como si les dependiera la vida en ello. Aún así me llevo copas. Pero bueno, no es un buen mapa para... Para Vivi, la verdad que no. Bien, ese es un Colt. Me revientan entre Colt y Piper. La juega, eh. La estaba jugando. Vale, este es el momento que a mí me gusta de convivir. El de... Hola, estoy aquí. Uy, 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 el quiebrito. Y llevo ocho cajas. Me quieren zanear entre los dos. Pero no. Pero no, amigos, pero no. Bueno, sí. Más o menos. Quedan siete todavía, ¿vale? Creo que ahí arriba hay una Piper. Sí. Pongo cura aquí. ¡Buah! No se lo cree ni él que no esté muerto. Bueno, me muero con un Vulcan, pero... Es lo que hay, pero la MZ, escúchame. La MZ... Le hemos dado una que me ha quedado tan a gustito. Ha sido precioso. Vale. Pues es lo que os digo. ¿Os queréis esconder en un arbusto y subir copas? Haced lo que ha hecho, Bull. Me quedo escondido en un arbusto. Cuando acabe la pelea, mato al que acabe de pelearse, simplemente. La he cuadrado que era yo. Si hubiese sido la MZ, la hubiese cuadrado igual de bien. Porque simplemente hubiese esperado a que fuese por mis cajas y luego la hubiese matado. Vale, aquí cuidado porque estoy en una situación en la que no quiere estar nadie. De verdad. No me voy a probar a Vivi y me la estoy jugando. Me la he jugado mucho, eh. O sea, de cada arbusto, si os fijasteis, iba pasando y me iba pegando a alguien en de cada arbusto. Así que voy a ir a por la... Esta. Sabía que tenía la vida justa para matarla. De cada arbusto? Ha sido una locura, eh. Iba pasando y de cada arbusto me iba dando a alguien. Me he quedado flipando. Vale. Mira, yo no quiero matar al Barley. Yo quiero hacer esto, fijaros. ¿No está aquí? Pues está en la de arriba. ¿Qué haces, Barley? Mira, aquí me curo. La Tara y la... Y la Piper se han hecho coleguitas. Tengo que ir a por el este, eh. ¿Lo mato con un rebote así, random? No, no. Bueno, me cargo esto. Y que Lady vaya por delante mía. Quinto que lo maten. Ahí está. Son colegas los tres, ¿no? Genial. Qué divertido es este videojuego, amigos. A ver, se supone que si se hacen colegas, deberían salirme las curas a mí. Yo, mira. Mira. Voy a dejar aquí esto. ¿Cuántas copas con Bibi? 533. No es un buen mapa para Bibi, yo lo reconozco, pero... Vemos un poquito cómo está Southdown en Brawl Stars. Si queréis subir copas, hacer equipo en Brawl Stars, campear... Y os irá bien. Lo hemos visto. No nos escondemos. Es una realidad. Camperos llegan más lejos. Equipos llegan más lejos. Juegan contra ti. Maravilloso. Southdown ahora mismo, chicos, la realidad. Es mi modo de juego favorito, pero os queda asco. Es un hecho. Me da pena. Buscaré un equipo de 3 contra 3. Jugaré con mi primo. Jugaré con Álvaro. Jugaré con Spiú. Con Jesucristian. Con los de mi clan. Pero Southdown ahora mismo, a no ser que esa dúo Southdown, da asco. Así que, chicos, espero que lo hayáis disfrutado. Dejarme vuestra opinión en los comentarios. Os quiero saludar hoy. Os compro un loro. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!